bueno una buena pregunta es que los perezosos que viven acá son rescatados vamos a enfocarlo que está acá en el yerumo ya que he estado esperando toda la mañana que pues se vaya para ver si llegan los forpus pero es caso perdido porque como pueden ver ya está desacomodo y todo la bola de pelos y prácticamente estos perezosos si no estoy mal que son como 4 dos hembras con crías y dos machos esto es un macho pues fueron rescatados realmente no sé los detalles pero pues acá en el jardín botánico pues prácticamente hacen algo parecido de lo que yo hago pues en el bosque de los pericos verdes aunque yo me concentro más que todo en loros y guacamayos y una que otra tortuga que llega al bosque ya casi prácticamente hay de todo perezosos, iguanas, varias especies de tortugas y muchos de estos animales llegaron aquí pues rescatados o donados por la gente porque tristemente obviamente al igual que los pericos y los loros y yo rescato hay gente pues que se dedica a comprar uno de estos en las vías y ya cuando pues no lo soportan más por ejemplo pues bien acá porque hasta donde tengo entendido por lo que he hablado con el encargado de este lugar es que estas bellezas eran domésticos prácticamente o los hirieron cuando los intentaron cazar prácticamente por eso están acá porque muchos dirían porque no llevarlos pues a su zona pero supuestamente obviamente cuando un animal ya fue domesticado prácticamente es bastante complejo devolverlos a su estado natural aunque aquí igual están bastante bien igual más al norte más al sur de la cordillera hay presos salvajes por lo tanto no es que estén tan mal pero cabe recalcar que así como hay gente que rescata pericos y loros también hay gente que rescata perros y gatos como también hay gente que rescata tortugas o perezosos o animales mucho más exóticos como es el caso de este pasquín que gracias a él pues he tenido un muy mal día intentando pues cazar forpus o los ali azules gracias a que ha mantenido todo de la mañana acá en el palo de yarumos y no se quiere ir y como podemos ver pues no tiene intenciones de irse mientras él está acá misteriosamente los loros y los pericos no se le van a acercar aunque las demás aves sí que es algo que estoy intentando entender pues observando la interacción de estos dos tanto del mamífero como de los pericos y ahí está prácticamente en uno de los paros más grandes que hay